En esta lección veremos cómo pintar líneas en Microsoft Visual C-Sharp 2005 Express. Para ello, lo que haremos será sobreescribir el manejador del evento en Paint de este formulario. En este manejador podemos hacer uso del objeto Graphics y llamar al método DrawLine para pintar una línea. Este método toma como argumentos un lápiz con el que queremos pintar la línea y las coordenadas de inicio y final de la línea. Como habíamos dicho en el anterior vídeo, todos los clases para trabajar con gráficos en .NET están contenidos dentro del nombre espacio SystemDrawing. En esta línea de código lo que estamos haciendo es pintar una línea con un lápiz de color azul y de ancho 2. Y las coordenadas X y Y de comienzo de la línea serán 1, 1. Y las coordenadas X y Y, donde va a terminar la línea, 50, 50. Si ejecutamos este código, podemos ver en el formulario la línea pintada. Podemos continuar esta línea con otra línea de la siguiente forma. Comenzando la línea en la coordenada en la que habíamos terminado la anterior y siguiendo hasta hacia el 100. Volvemos a ejecutar el trozo de código y podéis ver como tenemos las dos líneas superpuestas y de distinto ancho. En la primera línea marcamos como ancho 2 y en la segunda línea marcamos como ancho 6. Vemos, por lo tanto, que pintar líneas de Microsoft Visual CSR 2005 Express es una tarea sencilla. Vemos, por lo tanto, que pintar líneas de Microsoft SQL Express es un trombo de Cefat. Va a aparecer en la línea central. Vemos, por lo tanto, no, 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 no. Gracias.